hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno acá me ven con mi traje negro y mi corbata verde esperando por el sasuelo pero antes pero antes les traigo tres retos tres formas de jugar al fm vieron que a veces el fm no es que nos aburre pero si es que bueno se nos complica un poco el hecho de jugar una partida como repetitiva por el formato que nosotros le damos a nuestros a nuestras sesiones de juego entonces le traigo estos retos tres retos ahora sí que puedan ser nada hacer más amena o más difícil la partida también el primer reto es jugar con equipos que sólo pueden fichar jugadores de una misma nacionalidad y para ello tengo acá cargada la liga de bielorrusia porque en bielorrusia encontramos en segunda división al arsenal darstrinsk política de fichajes no puede fichar jugadores no bielorrusos este sería el primer reto mil personas en el estadio un equipo que terminaría último de su división en realidad te piden fichar jugadores gran prestigio son los hijos de la madre que en fin este es un reto como interesante a mira lo que es la cancha es hermosa pero nada este creo que es el primer reto el primer equipo así ustedes sabrán en este caso ya arrancó la liga porque la ría la liga de bielorrusia arranca en enero y acaba va quinto viejo ni tan mal así que si vamos al plantel muy probablemente encontremos todos jugadores bielorrusos o rusos que también puede pasar este que también es lo que sucede acá que hay dos rusos en realidad creo que rusia y bielorrusia funcionan como una como una unidad a la hora de inscribir jugadores así que no estarían errándole a la regla pero raro es raro yo había chequeado las nacionalidades de esos dos jugadores y además nacieron en rusia de verdad en rusia así que no se va por ahí es medio complejo en ese sentido después el otro lugar donde pueden jugar con jugadores sólo de una misma nacionalidad aunque después va a cambiar es en indonesia en segunda división yo sé que es muy hardcore la cosa pero bueno los retos son así gente retos acá se fijan dice no puede fichar jugadores no indonesios y todos los equipos están en la misma todos los equipos de segunda división y si vamos a los jugadores son todos indonesios si vamos plantel por plantel todos son indonesios creo que el tema está que no puedes inscribir jugadores extranjeros entonces si descendes los tienes que vendar porque no te queda otra la liga de indonesia es una liga que viene por default en el juego por lo tanto es re interesante al menos que tiene bien hecho el tema del research y eso en teoría debería estar aceptable el perciba este que puede terminar sexto juego en estadio de 40.000 personas o sea 25.000 40.000 30.000 35.000 5.000 bueno uno que tiene este chico de segunda división 35 30 10 10 25 36 mil 725 mil con 10 mil asientos particular a ver si alguno tiene alguna cultura de club rara también o al menos unos fichajes más de 30 pueden entretenerse acá y por qué no ganar la champions de asia ahora tenemos un retito sobre eso y después el otro que les voy a recomendar está en turquía que yo se las recomiendo en alguna partida está en segunda tengo que ver bien el grupo porque no recuerdo en cuál de los dos está creo que está en el otro que también sólo juega con jugadores nacionales que estás en segunda el tin ordu sólo puede fichar jugadores este no puede fichar perdón jugadores no turcos sin fichar jugadores turco en la fuente de posesión esto sí pide cosas interesantes y obviamente si vamos al plantel son todos turcos y hay dos franceses con nacionalidad turca quiero imaginar quiero pensar que en anfa kili que debe ser turco si pese a que nació en san etienne y se buscan que debe ser la misma situación turco nación no lo dejan norden jam pero obviamente es turco también así que acá tienen un reto que está duro duro previsión empresa 14 de cuántos equipos 10 y bueno al borde del descenso terminaría en este caso jodido pero lo pueden hacer perfectamente creo que viene de ascender los últimos años no recuerdo bien no tenía eso como como la cabeza y acá no sé si sigue jugando buraquín se pero en un momento está ahora creo que ya lo compraron de otros equipos que está que es el mejor jugador del equipo y es una de las grandes promesas pero siempre tiene un jugador interesante joven si para para llevarse el altinordus siempre es un equipo interesante para para eso para comprar jugadores y un lindo estadio de nueve mil personas este y bueno siempre es un reto un reto interesante si quiere un reto también jodido sobre esto bueno está el athletic club en bilbao que está complicado por la liga en la que juega en realidad también son los jugadores bajos el segundo reto fico lo hizo por ejemplo en su canal que es jugar con equipos con deducción de puntos el primero es el derby county que lo hizo con menos 12 pero en inglaterra si vamos a inglaterra y vamos a quinta división tenemos al dover el dover que arranca también con menos 12 puntos previsión de la prensa finalizar vigésimo tercero de 23 equipos o de 24 no 23 pensé que había alguno que no y el dover arranca con menos 12 los quiero ver acá esto sí que está jodido mira en la cancha donde juegan dover 6.500 personas nada es un equipo que accedió a la a la national league a la vanagrama nacional y hace hace seis o siete temporadas y que ahí se mantiene pero estuvo al borde del descenso de la temporada pasada temporada de pandemia y nada y ahora se aguantó y acá estamos en un equipo jodido jodido para jugar tienen buenos rivales el gilling ame equipos que están en la vuelta siempre el maestro en el ex en el split que también anda y siempre la huella que no está en lingua ya está a otro nivel pero la tienen como uno de los grandes clásicos así que puede ser interesante y me parece que es uno de los retos más jodidos igual hay otro más que es también interesante que lo tenemos en países bajos que yo no lo cargue si lo cargue bien alex que saca el ado den ha que arranca la liga con menos 6 y también bueno es interesante sobre todo porque juegan contra las reservas de ajax de az pcb de feinord si no recuerdo mal pero que anda por ahí también o me tocó a mí en una partida de luz que es el que está ahora es un equipo jodido el arranque de una partida con este con este tipo de resta de puntos pero bueno se puede creo que es un lindo reto para arrancar y el más difícil al menos para mí en cabeza el más complicado lo tenemos en rumaña si en la segunda rumaña la tercera no jugable pero se puede cargar que es el caso de ya lo voy a decir del astra si acá está menos 20 puntos gente y acá los quiero ver economía insegura está en una situación espantosa el este agua es tu clásico o sea tu clásico es el equipo más ganador del país el dinamo bucarest también nosotros jodido ganó una liga en algún momento de la vida en el 2016 hace poquito tiempo al jugar no sé ni qué debe tener este tiene un nigeriano tiene buenos jugadores dentro de todo pero claro el arrancar con menos 20 te hace estar en una situación complicada que habría que ver cómo es el reglamento fases reglas para donde estructura no estoy tocando cualquier cosa reglas playoff descenso van los primeros 6 y nosotros todos nosotros van al playoff de descenso 14 equipos y hay playoff de descenso además igual descienden poco de 100 de los últimos 3 de ese playoff así que no pasa nada pero es durísimo también eso la cantidad de equipos que van a ese grupo de esos y que estamos con menos 20 así que muy probablemente peleemos por ese descenso es complicado es realmente complicado es el reto para mí el más jodido de todos y después por último para mí el más jodido por el tiempo es el pentagon challenge el pentagon challenge es un reto en el cual hay que ganar las cinco competiciones de clubes del mundo es decir la champions de concacaf la champions de asia la champions de áfrica la champions de europa y la y la copa libertadores acá jodido porque lo complicados hasta decir bueno de dónde arranco si eso es lo más bravo acá tiene por ejemplo la champions yo abrí esta pantalla que es la reputación porque la champions y la libertadores están acá son de las que tienen más reputación sigue élite y excelente y después cap of nation acá hay que ver dónde están las otras en reputaciones la champions de asia es la tercera si no me estoy equivocando y no me estoy salteando nada que creo que no me estoy salteando nada este es la tercera después la copa mx la champions de áfrica está acá y es la cuarta y me falta la de concacaf no y acá está y esta es la quinta ahí están en reputación ordenadas yo es raro porque yo empezaría por las libertadores empezaría por intentar ganar las libertadores me parece que sería lo más lógico de una gran reputación que te da para el entrenador y te permite sí o sí dirigir en estos lugares donde iría después después el camino lógico capaz que es pasar por un cacaf o sea por algún equipo mexicano o estadounidense o canadiense siempre pensando en las ligas que vienen por defecto en el juego de ahí miría asia china arabia saudita no sé algún equipo medio importante no 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 la no la valdose yendo indonesia como le dije hoy porque no van a ganar nunca más una champions de asia van a estar 25 temporadas ahí pero si es interesante bueno irse un equipo medio importante que te necesite claramente tienen que tener las ligas cargadas antes de dar el salto esperar a que la liga se cree y demás en la partida vieron que pueden agregar o quitar ligas así que pueden ir sacando y poniendo ligas a medida que ustedes van avanzando en el mundo y en las partidas y en la temporada después de asia después de con cacaf y después de sudamérica miría áfrica sería como el último paso antes de europa ganar la champions de áfrica tienen este su áfrica como como liga cargar el fm y después de ganar todo eso ahí sí dar el saltito de áfrica a europa creo que el salto de áfrica europa es casi siempre la puerta de entrada de francia pero creo que para un entrenador que ya tiene cuatro copas continentales a su favor y muchos mundiales de clubes jugados seguramente pueda ser interesante entrar por cualquier otro lado pero pero bueno después uno que entra en europa se revuelve en europa hasta llegar un equipo que pueda ganar la champions o crearlo para mí es el más difícil de todos porque requiere paciencia tiempo dedicación es jodido yo en sudamérica arrancaría con un equipo que casi que la pueda ganar rápidamente para no entreverar me mucho y tratar de hacer el el reto no sé si lo más rápido posible pero así hacerlo como llevadero porque sé que es complicado jugar tantas temporadas y no ganar y es jodido yo lo que haría sería jugar con un equipo brasileño o argentino en sudamérica tratar de ganar la champions la libertadores lo que sí capaz que no boca river flamengo mineiro palmeiras saliendo de esos y hacer que sea un poquito más dura pero se puede y después de eso si saltar a eeuu o méxico eeuu es lindo porque todavía no tenemos un campeón de conca champions league de eeuu si no me equivoco así que puede ser interesante hacerlo y ser el primero y después de ahí arrancar yo arrancaría para china que serían los equipos que más poder adquisitivo tienen empezar a agarrar ahí algo de de experiencia y de fútbol o corea del sur sobre todo el jambuc que creo que tiene como 20 millones de primera temporada para fichar también puede ser un buen punto de partida ese pero bueno nada y ahí si saltar a áfrica y después ir a europa es jodido pero se puede así que bueno gente tres retos distintos reto de equipos nacionales que son poder fichar con nacionales deducción de puntos y el famoso pentagon challenge jodidos retos si los hay si tienen otros retos pueden dejarlos en la descripción si están haciendo algún otro también lo pueden contar ahí y luego toco que si es importante todos estos retos en realidad no los invento sino que son sacados de fm scout tienen en link en la página en la descripción del vídeo lo tienen ahí obviamente esto no está patrocinado por fm scout ni mucho menos pero si me parece que es de rigor bueno contar de dónde viene todo esto ahí en esa página tiene un montón de retos yo elegí tres porque me parecen los interesantes y para que no se me haga el tarno el vídeo pero tienen tres retos que están buenísimos así que los pueden tener por ahí y nada las imágenes son de ahí y demás algunas cositas que usé son de ahí así que aprovechen y pásense por ahí así que nada más gente espero que pasen muy bien que hagan estos retos recuerden como siempre las tareas dejar su like suscribirse dejar un comentario otras cosas sirven un montón compartir vídeo también y bueno y obviamente si se pueden permitir dejar un súper gracias o hacerse miembros también me ayudó un montonazo recuerden que en estos días hay partida nueva con sazuelo obviamente porto y dinamarca van a estar presentes todavía así que no se preocupen por eso se estaban enganchados ahí pero además vamos a agregar una partida con sazuelo para darle un poco más de vida al fm y nada más abrazo grande que pasen muy bien nos vemos en próximos vídeos chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.